Los Los balazos tronaron en la noche, de policías y curiosos rodeados. Este temido Pancho Malandro, que en agonía delira en su mente, como en un sueño al irbalar recuerdos. Es un rollo de años cargado, en miseria de niño asustado, ampliento y suso queriendo jugar, donde muchas veces no tenía lugar. Febril ve la imagen de su madre enferma, llorosa acariciando sus cabellos. Adiós, a llambre y frío, más no se queja, solo le reza una plegania al cielo. Aparece la figura de su padre, hebre y grotesco, como muchos otros. Perdedor, cobarde y ciego al fracaso, hasta que un día llegó al ocaso. Preso y sin fuerzas quedó atrapado en la locura. Panchito niño quiso ayudar, robó asustado, primero un pan, luego una fruta, después monedas y hasta carteras llegó a arrebatar. Rebelde dejó la escuela de su barrio, retando al rival con el puñuelo en mano. Sin más temor, se sintió fuerte, lleno parándolo, al miedo de la muerte. No hubo tiempo ni lugar para pensar, está en presidio y entre rejas, no perdona. El sol le vive peleando entero, con fierro y nombre sabe que puede, y va surgiendo en un mundo que le temen. Cumplió su pena ya comprobado, que es asaltante más renombrado. La sangre y fuego sin miedo a perder, carrochando en vicios, risas y placer. Despierta del sueño que va terminando, lo triste, falso y vacío de su vida. Solo le queda su hijo olvidado, que por su culpa, que lo ha abandonado. Desespera porque quiere aconsejarle, hijo mío te cuido, no te pierdas. Piedad señor, luego espiraba, ancho malandro así encontró su muerte. Pancho ganando, volvió a su rival, sintió el dulce fuerte y le hundió el puñal. Con la pistola y la mano, Pancho se creía el rey, y por todos sus delitos. Pancho, Panchito murió en su ley. Pancho malandro, golpeó a su rival, sintió el dulce fuerte y le hundió el puñal. Le digo que Pancho malandro, nunca creyó en nada y solo a su chaveta le guardó lealtar. Y también me recordaba que cuando peleaba nunca a su rival, le estuvo piedad. Pancho malandro, golpeó a su rival, sintió el dulce fuerte y le hundió el puñal. No, 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 no. Pancho malandro, golpeó a su rival, sintió el dulce fuerte y le hundió el puñal. Y fueron siete balazos los que Pancho recibió, y su vida de malandro, Francisco, de ese modo acabó. Pancho malandro, Pancho malandro, golpeó a su rival, sintió el dulce fuerte y le hundió el puñal. Pancho malandro, aide a su rival, sintió el dulce fuerte y le hundió el puñal. No, 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 no. Pancho o malandro Así fue que su vida acabó Pancho o malandro Y fueron siete balazos los que recibieron Pancho o malandro En el suelo tendido quedó Pancho o malandro Esta historia en peor y acabó Y ahí chico, fíjate esta lástima Ahora lo llevan a la morgue Hacen la autopsia Y vienen pa' su casa Mira que ya viene la lechuza Y se lo llevan pa' Sí, no vamos a tener que ir Porque mira, ahí viene la caruca Ahí viene la caruca La policía Fíjate los huecos que le han hecho al lunes Oye, no lo meten al hueco ahí Está frío, está frío Vámonos porque Garrido se mora